Y atención, porque nuevamente las casas de salud en Quito están en alerta. Tres hospitales Sentinela registran una máxima ocupación de camas de cuidados intensivos y de hospitalización. María Mercedes Granda conversó con sus directivos, quienes informan que ya no tienen la capacidad para recibir más pacientes con COVID-19. El hospital Sentinela y Esquito Sur está lleno y ya no tienen la capacidad de recibir más pacientes. Tenemos unas listas de espera, tanto para hospitalización como para la UCI. Para la UCI tenemos 75 personas que están esperando para asignarles una cama. Y de hospitalización tenemos alrededor de 30 personas que están a la espera de que les asignemos. Ellos tienen que esperar alrededor de 24 a 48 horas. Hasta aquí llegan diariamente 230 personas con sintomatología respiratoria, por lo que la lista de espera es larga. Está ampliado el hospital a su 100% de lo que puede, en base a recurso humano, a recurso de insumos, y ya técnicamente no me da el hospital para poder ampliarme más. La situación, a decir del personal médico, responde a que los pacientes llegan con cuatro médicos complicados. La ciudadanía se ha relajado por completo y al de ciudadanos llegan con una desaturación, es decir, que el oxígeno no puede llegar por completo a sus pulmones. Y siempre mi mamá ha tenido una tos, entonces nosotros pensamos que era esa tos que siempre le daba, pero como no le quitó por más medicamento que le dábamos, entonces decidimos llevarla al centro de salud y ahí nos confirmaron que es positivo. En el hospital Pablo Arturo Suárez también hay un 100% de ocupación de unidades de cuidados intensivos y el 99% para hospitalización. Desde hace un mes, los pacientes ahora ya no son solamente mayores o adultos mayores, sino que son menores de 50 años, entonces el grupo de edad que está presentando problemas de que necesitan terapia intensiva ya es menor de 50 años. En el hospital de Lies, Carlos Andrade Marín, también hay máxima ocupación de las áreas COVID. El coordinador de las áreas críticas de este centro, Edison Ramos, indica que aquello complica la situación. La mortalidad ha disminuido, eso sí debemos mencionar, pero esto se traduce de la siguiente manera. Al ser población joven que está afectada, obviamente la posibilidad de sobrevida es mucho más grande, pero esa posibilidad de sobrevida abarca también días más largos de estancia en terapia intensiva. La preocupación se mantiene porque la ciudad atraviesa por una nueva ola de contagios. Gracias.